Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Veitia, campeona olímpica de salto de altura y quiero felicitar al cuerpo de la Guardia Civil por 175 años de su cartilla. Cartilla en la cual refleja sus principios y sus valores, tantos que compartimos también con el deporte. El honor, la disciplina, el sacrificio, el compañerismo y, por supuesto, uno de los más importantes, el vuestro, el benemérito, del cual todos los españoles nos sentimos muy orgullosos. Tengo en mi poder una gorra que me regaló el agente Borjas Reynoso el día que se jubiló. Él estaba en el registro en frente del Parlamento de Cantabria y cada vez que llegaba me daba los buenos días y me dedicaba una sonrisa muy especial. Es una persona que le tengo muchísimo cariño y tuvo ese gesto tan increíble de regalarme su gorra. El día de su jubilación. Lo tengo guardado en un lugar muy especial de mi casa y cada vez que entro en ella lo veo con muchísimo orgullo. El mismo orgullo que tenemos todos nosotros por ustedes, por la Guardia Civil. Felicidades, que tengáis las mejores celebraciones y, sobre todo, ¡viva España y viva la Guardia Civil! ¡Un beso! ¡Viva España y viva el Servicio! ¡Viva! ¡Viva España y viva el Perú!